Lo primero que voy a hacer es poner aquí, en esta jarra, el pepino. Voy a guardar un trozo, pero bueno, lo voy a pelar entero. Primero lo pelo. Cortamos el pepino. Picamos, si queréis. Me vais dejando que yo pique todos los tomates, pique el pimiento, pique la cebolla, y luego me veis como ya le meto el pan. Así no perdemos tiempo. Mirad, sencillísimo, el pepino, el tomate, la cebolleta, el pimiento, y ahora el pan. Añadimos pan es para que no esté demasiado ligerito el gazpacho, pero bueno, lo que os he dicho, los que lo hagáis sin pan, pues nada, seguid haciéndolo como lo hacéis, no pasa nada. Yo le meto un poquito de pan, como veis. Así. Ahí. Vale, golpe de sal. Tengo el aceite puesto para freír el pan ya. Sal. Aceite. Sin abusar, ¿eh? Sin abusar. Siempre lleva una buena cantidad, pero no hay que abusar. Esto, el secreto luego es que esté fresquito. Tenerlo en el frigo. Tenerlo en el frigo. Un buen chorrete de aceite. Chorrito de vinagre. Ahí. Trituramos. Y lo que os he dicho, la clave es que esté luego bien fresquito. Vamos allá. El tomate, como es agua, ahora se va a deshacer todo bien. Ya tenemos colado el gazpacho. Importante colarlo, ¿eh? Una vez triturado todo, colarlo. Lo probáis de sal. Le dais el puntito. Y ahora la guarnición. Hemos picado el tomate. Picamos el pimiento verde. Picamos el pepino, la cebolleta. Y freímos los daditos de pan. Ya tenemos la guarnición. Tenemos el gazpacho. Y ahora simplemente es freír el pan. Hacemos unos daditos de pan frito. Tenemos la guarnición. Vamos a acercarnos aquí. Y vamos a poner cada cosa en su sitio. Un segundito. El gazpacho. Aquí. Bueno, el gazpacho, servirlo frío, frío. Mirad. Esa textura maravillosa le da la miga de pan que le hemos puesto. Así. Ahí está. Luego guardéis en el frigo. Y aquí, de la guarnición, cada uno que le ponga, lo que le interese.